Acuario se enfoca en Mercurio, el gran benefactor de lo comercial, y eso lo motiva para impulsar nuevas estrategias y negocios. Se concentra en su capital y de ahí piensa posibilidades. Geminis que disfruta del tiempo de recreación, de poder empezar a hacer algunas caminatas disfrutando de los momentos de ocio. Libra de a poco va volviendo a la rutina laboral y actividades diarias. Las vacaciones le sirvieron para recuperar energías y ya están listos para continuar con sus proyectos al 100%. Hoy es enlazador de mundos cósmico blanco en el sincronario maya la única prueba que tienes de que has conquistado la sabiduría, es si eres feliz. La persona sabia es feliz con el destino que le toca. Siempre está satisfecha y sonriente. No espera más de la vida porque se su interior siente que lo tiene todo. La gratitud es su estilo de vida. Ve a su alrededor tan solo belleza. Contagia esa felicidad a todos lo que lo rodean. Su felicidad no depende de sus estados de ánimos cambiantes, ha ido mucho más lejos. Su bienestar radica en un equilibrio interior, la fuente de su sabiduría. Afirmación del día. La felicidad es un reflejo de mi sabiduría interior. Del libro Un año para transformar tu vida de Gabriel Mariano Rugiero www.brujito maya. Coma almohadilla un año para transformar tu vida almohadilla transformación almohadilla crecimiento personal. Coma almohadilla un año para transformar tu vida almohadilla.